Aquí estamos mi gente linda en esta ocasión compartiendo lo que dijo la ONU ONU dice respaldar la reunión de Noruega para propiciar un diálogo entre gobierno y oposición La ONU dijo este jueves 16 de mayo y dio su total respaldo acerca de las conversaciones que se llevaron a cabo esta semana en Noruega entre representantes del gobierno venezolano y de la oposición y confía en que puedan conducir hacia una solución de la crisis en el país Según el portavoz de la ONU, Stefan Dujaric, dice Estamos muy al tanto de lo que está ocurriendo y apoyamos mucho este proceso Según la televisión pública, Noruega, representantes del ejecutivo de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana mantienen conversaciones en un lugar secreto en Oslo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega como mediador El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha defendido en todo momento que únicamente un diálogo político puede permitir resolver la crisis venezolana Dujaric, su portavoz, explicó que por ello Guterres ha apoyado las distintas iniciativas impulsadas por varios países para tratar de sentar a las partes a la mesa de negociación La presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa dio también la bienvenida a las informaciones de los contactos de Noruega y consideró que tratan de un paso crucial A través de su portavoz, Mónica Grayley, Espinosa dio su apoyo a estos esfuerzos para solucionar la crisis y recordó que lleva tiempo abogando por un diálogo constructivo Minutos después, el jefe del Parlamento venezolano, el presidente interino Juan Guaidó reconocido como presidente por más de 50 países confirmó que la oposición ha enviado a varias personas a Noruega para sentar las bases de una posible negociación con el gobierno de Maduro El líder opositor en todo caso matizó que este proceso debe llevar a Venezuela a la salida del gobernante de una manera definitiva A diferencia de otros países europeos Noruega, que no forma parte de la Unión Europea no reconoció a Guaidó como presidente interino cuando éste se juramentó como tal a fines de enero aunque sí le ha demostrado su apoyo y le ha pedido diálogo y ha llamado a que debe convocar a nuevas elecciones El país nórdico ha ejercido como facilitador en una veintena de procesos de diálogo en las últimas décadas como el que llevó a cabo en la firma de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos o en las conversaciones entre el gobierno colombiano y la FARC que vale recordar que no sirvieron para un carajo porque la FARC nunca cumplió los términos Mientras tanto, la ONU no quiso pronunciarse este jueves sobre la situación de la embajada venezolana en Washington donde las autoridades estadounidenses sacaron detenidos a los últimos cuatro activistas partidarios de Maduro que se quedaban dentro de la legación tratando de impedir que los representantes de Guaidó asumieran el control Duyarric, preguntando al respecto se limitó a decir que las Naciones Unidas confían en que la situación se resuelva de una manera pacífica y bilateralmente entre Estados Unidos y Venezuela Por allí, en las redes sociales reza un comunicado que dice que Estados Unidos está de acuerdo con la mediación de Noruega Debo aclarar este punto Tanto Donald Trump como los emisarios de Donald Trump y ayer el mismo Marco Rubio escribió diciendo que ellos están en descontento y en desacuerdo de los planes que tiene Noruega al intervenir de esta manera sin llevar frutos a ningún lado ¿Por qué? Porque lo dijo el mismo Rubio quien estaba diciendo que Venezuela lo que estaba buscando era oxigenar como siempre lo hace a través de unas reglas que supuestamente a través del diálogo iba a cumplir y como todo el mundo sabe no cumplen ni años Entonces, dadas circunstancias si esto hubiese sido un acuerdo de Estados Unidos ¿Por qué mismo Estados Unidos es el primero en recular acerca de la mediación de Noruega? Podríamos responder esa pregunta Si realmente Estados Unidos estaba detrás de la negociación ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se habló desde un principio? Otra muy importante Ayer Guaidó al ser confrontado primero dijo que no había negociación su primer instinto fue mentir minutos más tarde dijo que no hay negociación pero que sí hay conversaciones Hoy reconoció que sí había negociación pero que no se podía llamar negociación vamos a sentarnos y discutir a ciertos puntos y dependiendo si llegamos a una negociación o no hay negociación como contraproducente ¿verdad? Bueno eso es a mi parecer no sé qué opinen ustedes ayer Averardo Isaguirre también se pronunció en cuanto a esto y de verdad nosotros como o sea en mi caso en mi caso hablo por mí como venezolano me siento perplejo hay quienes dicen que esta negociación hubiese sido para ver por qué calle se va a ir Maduro cuáles van a ser las decisiones a tomar Maduro y cuánto tiempo para él entregar el poder otros dicen que esta negociación fue para hablar de elecciones si las elecciones van a ser con el mismo CNE señoras y señores esto es más de lo mismo ahí no hay pataleo que valga y también me llama la atención lo siguiente Leopoldo López es uno de los que acepta la negociación y llama y convoca a la gente para la negociación e invita al personal a que vaya al proceso de negociación pero ¿saben algo? apenas él termina de convocar y hacen todo esto llega al gobierno venezolano el régimen a exigirle a el embajador de España que debe entregarlo a él debe entregar a Leopoldo López para llevar la fiesta en paz y en estos momentos si hay negociación entre el gobierno de España y el gobierno venezolano porque el gobierno español no quiere tener ningún tipo de fricción con el gobierno de Maduro y ustedes saben que va a pasar si Leopoldo López sale y se lo entregan al gobierno venezolano ahí se los dejo decía mi mamá mal paga el diablo a quien bien le sirve un simple comentario nada más un simple comentario saquen conclusiones ustedes y piénselo vamos a ver el tiempo nos dará la razón un abrazo rompecustillas y mil bendiciones para todos un abrazo y y y y y y y y